hola cómo están hoy un día mucho más lindo y bueno sigo con con esta movida de mostrar los barcos de la marina el barco que vemos ahora es el barco de dominic un francés con el que estuvimos cenando hace unos días es un 42 pies es un barco de lacoste 42 yo la verdad no sabía que existían las lacoste bueno es un barco digamos de los 90 parecido al mío marinero se lo ve bien marinero este barco a diferencia de los veneto se lo ve con bastante recurso náutico en particular bueno de movida tiene una vela de trinquetilla con un rollador vemos las burdas las burdas son soporte al palo son cables y cabos son un aparejo que soporta el palo en caso de utilizar la trinquetilla la trinquetilla hace tracción de un punto diferente a la llenoa en el palo de un punto que está más abajo justamente ahora lo estoy enfocando queda en este barco a la altura de el tercer par de crucetas entonces para evitar que el palo se combe y haga una curva extraña hacia la proa bueno se pone la burda correspondiente para soportar esa ese esfuerzo adicional para la burda en este caso es ese cabo color negro es una burda de textil ahora con el avance de la tecnología los cabos tienen tanta resistencia resistencia como como el acero así que en este caso dominique le puso una burda de textil la verdad el barco me gusta es muy parecido al mío y bueno con dominique y con sean luís buena onda estuvimos reunidos el otro día dominique estuvo para su cumpleaños de 50 navegando por por el cabo de hornos en él en el espíritu equip es un barco que está normalmente en usuario bueno este es el primero de los barcos que pensaba mostrar hoy abrazos no 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 ¡Gracias!